¿Ustedes se acuerdan de aquella señora que durante el golpe de estado del 11 de abril del 2002 apareció en un video diciendo, yo voté por Chávez y quiero que Chávez termine su mandato? Bueno, aquí en Venezuela hubo elecciones libres el 20 de mayo del 2018 para escoger al presidente de la república. Votaron más de 9 millones de personas. ¿Ustedes votaron el 20 de mayo? Levanten la mano los que votaron el 20 de mayo. Levanten la mano los que votaron por Nicolás Maduro. Levanten la mano los que quieren que Maduro termine su mandato. ¿Cuándo? En el 2025. Esa es la democracia. Gana el que obtiene más votos. No el que no vota. Esa es la regla de oro. El que obtiene menos votos se atiene a la mayoría.